Eh, porque hay un gato. Yo, yo te. Me voy a matar. No. Uff, soy gato. ¿Qué ha pasado de repente? For me. Me ha asustado Mazo, eh, te lo juro. ¿Habéis visto lo que van a presentar ahora? El COVID-20 Pro. Los gemelos. Entré conmigo. ¡Hola! ¡Se paró el muchacho en mí! ¿A dónde vamos? ¡Vamos las guerreras de Cristo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero el de Sarina qué es? Snaps, snaps. ¿Cómo se ponían los códigos? Venga, tinda. Sufrímelo. ¿Qué ha pasado? En plan... ¿Qué ha pasado? de... Alá, bala. Alá, bala. Alá, bala. Alá, bala. Un, alá, bala. Esa canción... no se va a pasar... Entrando a... ¿Vente del garaje? En el gancho. Aquí tienes... Lo he tirado al suelo. Qué te... ¡Cállate! ¡Cállate! Está ahí el niño, está ahí el niño. Está ahí el niño. ¿Cómo está ahí? ¿Dónde está ahí? Detrás tuya. ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Pégale una pata! No te ha hecho gracia Puto niño, que feo es Se super mono No entiendo Mi su hermana No, mi su hermana Ah, que es lo voy a la puta La cagamine tú La cagamine Son ring Son ring, ring y len Y su hermana Somos Elody y Rakoto Somos francesas Somos mujeres negras Fuertes e independientes Ay, nos toca contra los gemelos De Joto contra los gemelos Entendido, eso es de locura De Joto contra los gemelos La risa silenciada De Joto Lo siento Rakoto Somos Elody Rakoto Me muero Una china Está ahí el piramid ¿Piramid, hijo? Estaba abriendo un mazapán ¿Por qué se quedó parado? Estaba abriendo un mazapán Dani Mira, ya está aquí Estás segura ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Si yo son dos Estamos aquí Alex y yo Tú ¿Hieres de aquí? Me muero Se me ha ido el agua Por mal sitio No, Dani No te ríes Que me río ya más Hostia, si es súper Lo escucho No, lo escucha Muere puta Es cosa mía O La música del menú principal Suena como La normal Pero tipo Francesa Claro Pero eso Eso pasa en todo Eso pasa en todos los charters Tiene que estar muy alejado Para Vale Pégale una patada Si quieres Déjame probar esto A ver Ya hay un coso aquí Ustedes Van a jugar Al DVD ¿Qué hace al Victor? Súpera Eso que se llame Victor Te lo juro Ese se llama Victor Que me vergüenza No Nada Echerell se llama Dani Dani atento Dani porque lo vas a flipar Atento Mira, mira, mira Toma Toma Mía No lo puedo ver Yo tampoco Ay, que está muerto Ay, que está muerto algo que se llama O No lo puedo ver